¿Conoces algún niño entre los 5 y 12 años que disfrute del dibujo y pintura? ¿Te gustaría que participe en un concurso cuyo tema principal son los animales prehistóricos? Aquí te contamos los detalles. Como parte de las actividades que buscan afianzar en los niños y niñas la investigación y la ciencia, el Museo de Historia Natural ha organizado este próximo jueves 22 y viernes 23 el segundo concurso de dibujo denominado Pintando mi primer animal prehistórico. Se trata de un divertido taller donde los niños aprenderán sobre la prehistoria a través del dibujo de su dinosaurio favorito. Pintando mi primer animal prehistórico premiará a los tres primeros puestos en las categorías por edades de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. La sorpresa de esta mediación será la participación del reconocido descubridor del Perusetus Colossus, Mario Urbina, del Departamento de Investigación de Paleontología, quien formará parte del jurado calificador. El jueves 22 los niños entre 5 a 8 años deberán asistir desde las 9 de la mañana al Museo de Historia Natural, mientras que los pequeños cuyas edades comprendan entre los 9 y 12 años harán lo propio el viernes 23. El concurso empezará a las 11 de la mañana y culminará a la 1 de la tarde en ambos casos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina